¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Van a estar en el santuario? ¿Van a estar arriba a la cumbre? Ya, cuando pasen a la otra estación le dicen a mi compañero que ustedes van directo hacia arriba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que cierren, por favor! ¡Me da la cama, mía! ¡Feliz mío! ¡Yo me voy a aterrar! ¡Yo me voy a aterrar! ¡Si lo paro! ¡Como yo! ¡M Ansicum! ¡Suscríbete! ¡Está bien посмотреть! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero que me saquen los dientes cuando le están leídas para acá. ¡Ay! ¡Error! Traje a mi abuela. Estoy grabando Lela. Por si quiere mover. Sí, casi me caigo. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.